¿Qué es la educación para la noviolencia? Nosotros trabajamos en educación para la noviolencia, porque también formamos parte de otro proyecto de la institución, que es formación de mediadores. Entonces, ensamblamos ambos proyectos, un proyecto institucional y el otro. Bien. Yo soy tutora y principalmente los cursos que más tengo son primer años, y lo que detectamos es que hay muchos problemas justamente de bullying, de violencia, y hicimos foco en eso. Bien. O sea, juntarnos a hablar sobre qué conflicto, porque ya está turno tarde o mañana, nos juntamos y vimos que coincidimos en eso, el tema de la violencia que hay en los chicos. Lo primero que íbamos a tratar, tratamos ya porque esto es un proceso, digamos, durante todo el año, una vez que es aislado, tratar el acuerdo con la reconvivencia, involucrar a los chicos que forman como mediadores, que estos mediadores también se eligieron de los dos ciclos, de ambos ciclos, ¿sí? Y está pensado de que los mediadores no intervengan en su propio curso, sino que intervengan en otros cursos, justamente por lo que es el perfil de mediador, que tiene que ser objetivo, neutral, ¿sí? Involucrarnos dentro de este proyecto que hicimos nosotras. También hacer actividades en cuanto a cuentos con moralejas, ¿sí? Donde ellos puedan sacar una conclusión, analizar la situación que están atravesando, las situaciones problemáticas que se puedan presentar, y en conjunto, digamos, con estos alumnos mediadores, llegar a una conclusión. Bien. O sea, nos incluyeron en este proyecto institucional, digamos, como coordinadores también, como nosotros por ahí somos personas más de contener al chico hasta que suceda la mediación. No es esto de que porque sean los estudiantes mediadores se les va a delegar la responsabilidad, por ejemplo, que yo tengo como tutora, sino justamente lo que se está formando es este perfil. Yo como tutora no tengo, no accedo todos los días a la escuela, como puede ser la preceptora, pero ella tampoco puede cumplir mi rol todos los días porque tiene su función. Entonces, formamos justamente a estos alumnos para que nos ayuden a la tarea, ¿no? Y que es un perfil que ellos mismos tienen que incorporar como estudiantes, que es de la mediación. Nosotros, reunidos con los demás preceptores y la tutora, evidenciamos que existen muchas horas libres de los chicos por ausentismo docente. Entonces, queríamos aprovechar estas horas libres de los chicos para que se ocupen o tratar algunas problemáticas que evidentemente todos los días transcurren dentro del aula o en las horas de recreo o en cualquier momento de lo que los chicos están en la institución. Cómo convivir con el otro, dificultades relacionarse y que repercuten dentro del aula o en un juego, por ejemplo. Cuando salen a jugar al fútbol, cuando juegan al vole, se dicen cosas, se agreden, se dicen muchos sobrenombres. Desde la preceptoría presentamos, bueno, ya que tenemos muchas horas libres, ocupar ese tiempo para aplicar diferentes dinámicas de convivencia. Rescatar valores, trabajar la Cuerda Escolar de Convivencia, trabajar con la familia también. La problemática que seleccionamos de raíz fue el embarazo a temprana edad. Nuestro proyecto se llama Noviazgo Responsable porque detectamos que las chicas del ciclo básico, especialmente de tercer año y las chicas del ciclo orientado, de cuarto año, hubo muchos casos de embarazo que no fueron deseados y que eso obviamente impactó en todo su marco, en sus emociones, en su familia, en lo académico y sentíamos que la escuela tenía que estar presente, digamos, en una acción ante esa problemática. Por ahora, habíamos pensado hacer unos talleres, digamos, de tres encuentros, que sean de orales y que sean de diapositiva, donde se pueda explicar la responsabilidad del noviazgo, los valores, formar e informar sobre la responsabilidad, sobre los cuidados del cuerpo, sobre el respeto mutuo, sobre los tiempos del noviazgo y también hablar de las etapas como de la maternidad, pero también de la paternidad, porque ser papá, rol padre, es importante también y a veces los adolescentes no se lo toman en serio. Nuestro proyecto está pensado y fue armado en conjunto con los preceptores, que son una de las fuentes nuestras de información, entonces se hace un trabajo en conjunto muy bueno, porque por ahí es más el conocimiento que ellos tienen de los alumnos, por ejemplo, cuando nosotras recién ingresamos fueron ellos los que nos dieron la mayor información de todo. Este trabajo fue pensado entre las chicas de la preceptoría y bueno, nosotras después que tuvimos la capacitación en San Salvador. En el turno tarde, lo que por ahí más visualizamos fue los modos violentos de resolución de problemas entre los primeros años, son cuatro primeros años, que todos los juegos estaban mediados por la violencia y que por ahí no sabían de qué forma resolver desde un problema pequeño a más grande. Se propuso hacer talleres de convivencia desde en febrero que ellos ingresaron hasta fin de año, se hacen una vez al mes. Nosotros, la problemática que tenemos en la escuela es que el 70% del alumnado trabaja y viene después de su trabajo a la escuela, lo que hacía por ahí la deserción escolar o el mayor porcentaje de ausentismo a la escuela y también tenemos muchas chicas embarazadas o mamás, esa era la problemática que abordamos. Nos propusimos hacer de la escuela un lugar donde ellos quieran ir, donde necesiten ir, entonces de esa forma disminuimos un montón el ausentismo porque ellos se sienten que están en su casa realmente en la escuela. Sí, la verdad que las acciones que hicimos fueron, por ejemplo, permitirle el uso del mate en los recreos o en las horas en donde los profes estaban de acuerdo que utilicen el mismo. Los chicos que trabajan pueden ingresar en cualquier horario. Ellos, obviamente, que están acompañados por un recorrido que lo trabajan con la asesora pedagógica y las tutoras diferentes de trabajos prácticos pero pueden ingresar después de su trabajo. Las mamás pueden llevar a los chicos, a los bebés, se les permite que los bebés estén en el aula o estén al cuidado de los preceptores o cualquier actor de la escuela. A partir de las inasistencias de los días viernes de los chicos de tercer año decidimos trabajar con un proyecto que se llama Ecopuf que al nombre lo pusieron a los chicos con la profesora y aparte incluimos a la profesora de microemprendimiento. La idea es realizar Puf todos con materiales ecológicos. La problemática decidimos trabajar es convivencia escolar y la consensuamos entre algunos docentes con los que habíamos estado trabajando y el equipo directivo. Armamos el proyecto digamos y empezamos trabajando con unos videos con dos videos que ellos los vieron y en base a eso hicimos preguntas que ellos tenían que responder hicieron un trabajo y la última parte digamos que tenían que hacer era armar videos o spots reflexivos que puedan tener un impacto digamos para erradicar el bullying que era lo que por ahí más trabajamos. La problemática tiene que ver nosotros lo planteamos con la forma de tratarse de los chicos nosotros lo nombramos como un juego de manos que ellos les llaman y que a la vez se les suma el tema de la forma de nombrarse ellos que tienen que ver con insultos agresiones nosotros lo pensamos como en dos momentos un trabajo dentro del aula que es desarrollar digamos conceptos fundamentales que tienen que ver por ejemplo con los valores poder tratar el tema de la violencia el tema de los conflictos y la resolución pacífica de los conflictos en base a eso digamos que los chicos puedan intercambiar puedan o sea ellos exponer sus ideas y a la vez reflexionar sobre las situaciones cotidianas y en base a eso está un segundo momento como te decía fuera del aula para para que ellos puedan plasmar sus reflexiones en un trabajo digamos creativo o sea que ellos puedan pensar y elaborar algún afiche o alguna canción algo que le haya quedado digamos en relación a lo que estamos trabajando el rol docente puede ser muy bien desempeñado a través de tratar estos focos o estas problemáticas y también los chicos pueden aprender y utilizar mejor las horas de clase y su lugar de esparcimiento que es el recreo si notamos que la conducta dentro de la clase es muy es muy buena es notoria primeramente íbamos a abordar la problemática de la repitencia entre primero y segundo año pero después de hablar con los tutores y los preceptores y la rectora también decidimos abordar de qué manera digamos se da el paso de de primero a segundo año en las áreas de matemática y lengua que es donde tenemos el mayor índice de repitencia nosotros y el mayor quiebre en cuanto a la trayectoria de los alumnos planificamos hacer encuentros entre áreas para trabajar en conjunto y para trabajar sobre todo contenidos y metodologías más que nada en cuanto a lo que es el primer y el segundo año porque vemos que en nuestra escuela hay un quiebre muy grande en lo que es el trato que se le da al alumno en el primer año que es como una continuación sería de la educación primaria y ya en segundo año se da un quiebre y es como que ahí comienza realmente el trayecto por la secundaria entonces vemos que como esa problemática es muy específica de nuestra escuela en ese abordaje nosotros estamos planificando digamos encuentros con delegados de los cursos y también con los profes y la asesora pedagógica que son los que nos van a ayudar digamos a coordinar estas acciones la problemática que identificamos en ese primer momento debido a que es una escuela técnica principalmente a sus inicios destinada para hombres ahora se han incluido algunas mujeres pero mayoritariamente son hombres y por ahí lo que vemos la problemática es en las horas libres la forma de relacionarse que es más agresiva no solo en las acciones por ejemplo de tirarse con la pelota o esos juegos sino también en el vocabulario que utilizan y demás así que bueno trabajamos en eso bueno entre las actividades que pensamos proyectar son creación de juegos es decir que ellos mismos creen algunos juegos buscar recolectar maderas que por ahí como es una escuela técnica tiene talleres de carpintería nos pueden solventar ellos esas herramientas después también que jueguen directamente aquellos que no les guste crear que puedan dibujar que puedan pintar también la creatividad así que tenemos por un lado el arte por otro lo que es lúdico y también el ajedrez que hablamos con un profesor de ajedrez que va a ir a dar una charla cuando comencemos con las actividades y a lo último un mural que sería una friselina pintar con témperas y demás que sea representativo de ellos y también ayude a la inclusión a la escuela y que ellos se sientan partícipes de la misma nuestra problemática junto con mi otro compañero que es preceptor trabajamos ¿qué hacemos con los chicos en los días de lluvia? ¿sí? chicos de escuela rural como les decía que son poquitos alumnos que en los días de lluvia tenemos alumnos que no van todos ¿sí? tenemos un grupo chiquito de alumnos entonces decíamos ¿qué podemos hacer con ellos aparte de que siempre miran películas y quedan ahí encerrados en un aula todos los cursos juntos? entonces la idea fue construcción de elementos rústicos ¿sí? con elementos reciclables estamos en el momento de construcción ¿sí? ya hicimos la parte de buscar materiales ellos están armando bancos con palet empezamos a pedir materiales al principio se pudo mirar unos links donde nos enseñaban a hacer los tipos de bancos y mesas así que comenzamos en primera instancia pidiendo un palet por cada curso uno o dos lo que puedan traer por lo general todos participaron pudieron colaborar con eso y comenzamos entonces con el armado de bancos y cada curso va a armar un banco o una mesa como para adornar el patio de la escuela